Bienvenidos a Mijas. Después de la inauguración en Murcia hace tres semanas, el circuito del Club de Golf de Canal Plus arranca la temporada regular. Con la mirada puesta en Isla Valdecañas, sede este año de la final nacional, los jugadores del circuito despertaban el sábado con la triste noticia del año. Sebe, el genio de Pedreña, nos dejaba de madrugada con un legado que quedará en nuestras memorias para siempre. El seberiano lo ha sido todo. Aquí en la Costa del Sol y en toda España, el golf ha llegado a lo que ha llegado, es gracias a él, eso es indudable. Para mí Sebe fue el que dio a conocer el golf en España. Empezó en unas condiciones muy rudimentarias y llegaron donde ha llegado. Yo creo que la primera vez que escuché hablar de golf, no sabía lo que era esto siquiera, porque yo en esto llevo poco tiempo, llevo 12 años. Es una persona que ha marcado una época, no creo que haya nunca uno igual que él. Uno de los mejores jugadores españoles, uno es el mejor y el carisma que tenía y lo que conlleva para el resto de jugadores del mundo. Cuando él con 19 años se fue por ahí y ganaba lo que ganaba, pues bueno, eso aquello era la repera. Recuerdo que fue el primero en el 8-8 de Torrequebrada, el primero que jugó, que se le ocurrió de jugar sobre un monte que hay, que eso no lo había intentado nadie, él fue el primero. Luego ya los demás y la gente que jugamos por allí, pues ya lo intentábamos también. La manera, el juego corto de Seberiano, la manera de aprochar y sobre todo eso. Le recuerdo esa pegada tan espectacular, jugar de fuera de calle como nadie y todo eso, porque es que vamos a decir de Sebe que no hayamos visto todo ya. Empieza el circuito y lo hace en Andalucía, donde se jugarán un total de 14 pruebas en 7 de sus campos. Es una satisfacción y hay que agradecer muy sinceramente al Canal Plus Golf que hayáis venido y también acadecer a los campos que se pongan, digamos, en la ventana maravillosa del Canal Plus Golf, puesto que una de las maravillas que tiene este deporte es que se hace una gran publicidad por el boca a boca. Vais a venir a una tierra, vais a ver lo maravilloso que están los campos, porque están francamente bien. A pesar de las circunstancias económicas, pero sé del esfuerzo que están haciendo todos los campos de golf andaluces, pues para mantener esa calidad y estar a la cabeza de la oferta turística del golf. El club andaluz que inicia la temporada, Mijas Golf, un referente en la Costa del Sol. Después de una trayectoria de 35 años, queremos que Mijas vuelva a ser referente del golf en la Costa del Sol, como lo fue en su día. Estamos justo en un periodo de renovación, estamos renovando la Casa Club en un plazo corto. Renovaremos el campo de Lagos, que es un campo que, como decía, tiene 35 años. Olivo ya se renovó hace 12. Dos campos diseñados por Trent Jones que compartirán esa nueva Casa Club. El recorrido elegido para el circuito fue Los Lagos. 18 hoyos caracterizados por ser fáciles de andar, prácticamente planos, y por tener calles anchas con amplias caídas de drive. Las dificultades vienen con la longitud de varios hoyos. Donde no hacer una buena salida puede complicar enormemente llegar luego a Green. Los Olivos o Los Lagos. Los Lagos o Los Olivos. Complicado elegir uno mejor, pero para eso cada uno tiene su gusto. El jugador más técnico y menos pegador, prefiero Olivos. Pero yo siempre diré que mi ojito derecho es Lagos. Los jugadores locales saben de las cualidades de Mijas. Y ahora, con su inclusión en este tipo de circuitos, se dan a conocer al resto de la península. Hemos duplicado el volumen de torneos y gracias a Dios estamos trabajando muy bien. Y la gente nos decía que era una pena que en los campos de Mijas, que somos 12 campos, que no nos involucráramos en estos circuitos. Y por eso, pues, os contactamos y estamos muy contentos, muy contentos. Una satisfacción que comparten los jugadores del circuito, que coincidían en sus valoraciones del campo. Pues es un campo, siguiendo los diseños de Trent John, es un campo que te permite de jugar. Pero es muy fácil, muy fácil hacer bogey. Y luego, pues, hacer un buen resultado es complicado. Es un campo que te deja de jugar, pero hay que jugar muy bien para hacer un resultado bueno. Bueno, es muy agradecido. O sea, es para pegadores, claro. Porque es muy ancho. Y para los que no pegamos como yo, nos cuesta mucho trabajo. Es un campo muy largo. Pero muy bien. La verdad es que es muy contento. Es un campo largo, exigente, en el que se puede pegar porque hay escapatoria, pero luego puedes tener complicaciones. Un campo divertido, muy divertido. El campo no lo conocía. Vine el viernes a entrenarlo. Y, bueno, me parece larguito, hay que pegarle. Pero, bueno, está muy bien. Perdona. Para los hándicastaltos como yo, pues, perdona un poquito. Y te permite golpes de recuperación. Está bien. El campo es un campo muy bonito para los amateurs. Es un campo extraordinario porque perdona mucho. Tiene unas calles muy anchas. Y se va recto, hace un buen resultado seguro. Como ejemplo, el hándicap 1 del campo, este hoyo 5. Un bonito par 5 donde la salida no es muy complicada si uno evita los bánkers de la izquierda. En el segundo golpe, el green estrecho está muy bien protegido. Y los más valientes que quieran alcanzarlo de 2. Tendrán que precisar enormemente. De hecho, incluso el tercer golpe a green es muy tenso. Y una posición de bandera como la que tuvimos el domingo puede dar al traste más de una vuelta. Por algo es el hándicap 1 del campo. Siguiendo las estadísticas de mi puntuación, fue el hoyo más difícil el domingo, con una media de 6,7 golpes. Veremos cómo lo hicieron aquí algunos de nuestros jugadores. Así que nos metemos de lleno en lo que dio de sí la propia competición. En primera categoría, hándicaps inferiores a 7, destacó por ejemplo Francisco Cabeza, que sale de Mijas reforzado con una tarjeta de par el domingo. Su 3 más el sábado, fue la segunda mejor marca del día en su categoría. Aquí, en este par 3 del hoyo 2, se iba con par. Cabeza deberá mejorar si quiere tener opciones de estar en Valdecañas. Como lo deberá hacer Antonio Javier García, al que vemos también en el hoyo 2 el domingo. En su caso, para quitar el más 6 del sábado. El domingo, en cambio, fue el mejor de primera, y entregaba una tarjeta bruta de más 4. Significaba una menos neta, resultado que le podría servir. Sin embargo, no será fácil, porque tendrá rivales como Juan Antonio Ruiz. El año pasado jugaba el circuito, pero los resultados no le acompañaron todo lo que hubiera deseado. Este 2011, empieza aquí su andadura y lo hace bien. El mejor resultado scratch del fin de semana, hace que se lleve unas gafas de sol de última generación, por gentileza de Adidas. Dos más el sábado y par el domingo, en un campo que conoce bien. Pues bien, vamos, he hecho dos vueltas bastante buenas. La de ayer, un poco más alta, porque hizo más viento y eso, pero he mejorado un poco. He hecho tres más, que está bien. Hoy, de día gris, muy bien. Luego el par no ha estado muy bien. El hoyo estaba un poco disgustado conmigo y no quería que entrase la bola. Pero el juego de día gris, muy bien, muy bien. En segunda categoría, los hándicaps comprendidos entre 7 y 12, los resultados no fueron lo buenos que hubieran querido. Entre los jugadores más destacados nos encontramos a Gonzalo Miñor, que se lleva la segunda mejor vuelta del fin de semana. El más uno del domingo es una buena marca. Aquí lo vemos acabando el hoyo 9, su 18, ya que empezaba por el 10. Sin embargo, la mejor tarjeta correspondió a Jesús Garrido, que con una vuelta de 82 impactos cumplía su hándicap y firmaba el parneto del campo. Diez golpes menos que el sábado, signo inequívoco de que el campo andaluz no es tan fácil como parece. Algo que comprobó José María Casaus, el mejor jugador del sábado junto a José María Cano. Una más para Casaus, que inicia aquí el circuito, ya que no jugó la inauguración. Podrá disputar hasta seis pruebas más y parece que lo hará por Andalucía. Un domingo para olvidar hace que se lleve solo una buena tarjeta. No conocía el campo, bueno, mientras, era la segunda vez que jugaba y muy bien, la verdad que menos dos incidentes que tuvo con el agua, muy bien. En tercera categoría, con hándicaps de 12 a 18, los resultados fueron algo mejores que en segunda. Pedro Antonio Corral, por ejemplo, seguía su andadura después de jugar en Mar Menor la inauguración. La vuelta del sábado con más 10 le sirvió de entrenamiento, ya que al día siguiente, 10 golpes menos daban con una vuelta de par. Jugador del paralelo en la final internacional del año pasado, sueña con volver. Juan José Martín sacaba provecho de su única vuelta el domingo. Menos uno para Martín, al que vemos aprochar magistralmente en el 13. Veremos si se prodiga en el futuro, pero el jugador andaluz demuestra con esta vuelta que puede presentar batalla. La segunda mejor vuelta de su categoría este fin de semana lo corrobora. Aunque el jugador más destacado fue sin duda este hombre. Alejandro Herrera lo bordaba el domingo. 81 golpes que significaban incluso la mejor actuación bruta del fin de semana en su categoría. De hecho, en segunda, 32 de las 33 tarjetas que jugaron este sábado y domingo con Handicap Inferior a Herrera no pudieron mejorar su registro bruto. Solo Casaus con una menos mejoró la gran actuación de Alejandro. Bien, empezamos a regular la primera vuelta porque empecé con triple bogey al hoyo 1, pero al final aguantamos y hemos aguantado la tarjeta ahí.